Hola, ¿cómo están? Soy Uge Barker y en esta oportunidad les traigo un, no un tutorial, un cover o voy a cantar la canción, sale ahí chivita chivita. Yo quería hacer mi versión. Así que bueno, si les gustan las canciones que trabajo o lo que hago en este canal, les pido por favor que dedito para arriba, comenten, se suscriban, campanita y todas esas cosas que ayudan a que uno siga trabajando en los canales de YouTube. Así que bueno, sobre todo si saben de alguien que le puede llegar a interesar, lo compartan. La verdad que es una canción muy, 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 muy divertida para trabajar con los chicos. A ellos y a ellas les encanta esta canción. Así que bueno, no quería dejar de compartirla. Voy a arrancar con la canción. Y dice así, es muy fácil con estos tres acordes. Arranco, dice así. Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle a mi lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. De ese lugar. Vamos a llamar al fuego para que queme el palo. El fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua. Y adivina qué pasa. La vaca no quiere tomárselo el agua, el agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca. El hombre no quiere llevarse a la vaca, la vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Sale ahí chivita chivita, sale ahí de ese lugar. Ay, espero que les haya gustado, que respiren mucho, que tomen agua antes de cantarla. Es muy, muy, muy divertida para ser con tus alumnos, alumnas en casa, con los chicos y las chicas. Así que bueno, espero que la hayan disfrutado. A mí me encantó cantarla. Les agradezco siempre por la buena onda. Si les gusta el canal, los videos, las canciones, pónganle me gusta, suscríbanse, compártanlo y todas esas cosas, campanitas, para enterarse de las canciones que voy subiendo en los tutoriales. Así que bueno, muchísimas gracias. Si quieren me pueden escribir por Instagram y pedirme las letras de las canciones o consultarme sobre ukelele o algunas canciones. Les agradezco muchísimo siempre por la buena onda. Adiós.